Cracks ya llegamos a los 500 suscriptores pero yo sé que podemos llegar a más así que si eres nuevo por aquí suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos hola gente que tal estamos con un nuevo vídeo para el canal y volvemos con más de fifomobay y bueno chicos de hoy les traigo un vídeo informativo de esos que yo suelo subir al canal porque han salido bastantes cositas algunas que creo que serán para mañana algo de hoy y también ese evento lamentable de adidas bueno chicos iniciando primero que todo que salió el equipo de la semana tiene dos jugadores bastante interesantes que ya los veremos no he subido muchos vídeos porque no he tenido mucho tiempo que digamos pues ya la próxima semana va a tener mucho más tiempo incluso creo que va a ser directos más seguidos bueno chicos en el equipo la semana salieron jugadores como haber de delantero centro una posición bastante diferente hay bastantes cartas de haber actualmente en el juego eso es porque la está rompiendo una posición bastante diferente para él pero la verdad me parece que es un volante que hace bastantes goles el otro es mané que sería como lo que me interesaría a mí aunque yo tengo el totti y el totti me va bastante bien hay otros jugadores como ranzi leno guagliarela cine guambisaca y rose barclay eso serían como el equipo de la semana hay algunas cosas interesantes y otras que no bueno el día de ayer salió este evento a días entre comillas pero para mí es 100% pay to win aparte no se puede jugar en mi país la otra cosa es que creo que mañana sale el evento de rivales de la Bundesliga no sé si será mañana por eso no creo que titule mañana sale tal evento sino que solo pongo ahí que va a salir ese evento los rivales de la Bundesliga va a salir un tanto del juego y nos vemos para ver algunas cartas de fifa renders y bueno chicos estas serían algunas cartas que se ven del evento de rivales de la Bundesliga también se dice que el evento va a ser similar a carnavola también similar a derby y también similar a rivales de la liga de la liga española y eso vemos este halan de 99 que no lo quisieron sacar en champions pero si lo sacaron para este evento de 99 creo que va a ser bastante complicado llegar a él y vemos este royce esto ya son diferentes holfan holman algo así se llama raman kabbak su serían ya del chalke a kanji vitzel creo que los más interesantes son los de el borussia dormund jonas sector plea recuerdo que jonas sector en un fifa era el de los mejores laterales pues después se podía conseguir fácil plea osako y un rachica mejorado aunque la posición es diferente al rachica de año rasta pero debe seguir bastante bueno y ya se serían más o menos las cartas a van ley hay otro verdad rinde bastante este davis la verdad bastante bueno davis vale vamos a entrar al juego nuevamente y finalizó con el vídeo y bueno chicos es más o menos la información con respecto al equipo la semana también al nuevo evento que va a salir de reales de la Bundesliga creo que va a salir el día de mañana lo más probable es que salga mañana porque está saliendo mucho los eventos los jueves entonces puede que salga mañana bueno chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse para que el canal siga creciendo yo soy Juan José un saludo